Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora y vamos a entrar en conversación con Francisca Tobón Zapata, es de Café Cielo Roto, es un grupo de seis caficultores del municipio de Caldas en el suroeste de Antioquia dedicados a la producción y comercialización de café de altura, tostado y molido, ellos buscan transmitir a su gente, a los usuarios, a los clientes, la magia del amor a través de una excelente taza de café. Bienvenida Francisca a nuestro programa de esta maratón de emprendimiento que hacemos a través de Facebook Live. Mil gracias por la invitación y feliz de estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Qué bueno, Paula, bueno, tú llevas ya bastante tiempo, Francisca, me quedó la Paula que nos saludó, si ves, Francisca, qué pena. Tú hablas mucho de, obviamente son seis agricultores y hablas mucho del trabajo en equipo, que es muy importante el trabajo en equipo cuando estamos emprendiendo y de respetar también a los otros. Claro, inicialmente éramos un grupo de 12 caficultores, pero finalmente por cada uno de esos procesos por los que fuimos pasando, de la selección del programa, de cómo debíamos trabajar, cómo debemos tener un buen café, una selección de un buen café, un secado, de un café especial, finalmente quedó un grupo de seis. Somos seis caficultores muy comprometidos con sacar un excelente café de altura, que es lo que caracteriza hoy nuestro café en el mercado. Bueno, aquí hay una pregunta bien interesante y es tener en cuenta todos los valores que lleva un proceso antes de sacar un producto al mercado. ¿Por qué es importante eso? Porque, a ver, hoy con los precios del café se han disparado muchas marcas comerciales y dicen que son cafés especiales. Un café especial es el que pasa por muchos procesos que clasifican una buena producción, dónde está situado, cómo es el manejo precosecha, post cosecha de este producto. Entonces, lo que nosotros hacemos es una selección de grano maduro, nuestro secado es al sol, no es un secado mecánico, porque el secado mecánico daña el embrión del café y por lo tanto daña la calidad. Nuestro proceso también es amigable con el medio ambiente. Tenemos tres sellos de certificación. Nuestra marca tiene un sello de Rainforest Alliance, que es un sello internacional, y tenemos dos sellos más, que es 4C y Flow. Ok. Es decir, cuando refieres al tema de los valores es a que en cada proceso se cuide y se haga lo que realmente se debe hacer. Claro, y que sea un proceso tanto amigable con el cultivo como amigable con el medio ambiente. Que no abusemos de las cuencas, de los agrotóxicos, de las fertilizaciones que no se necesitan, sino todo a la medida que el cultivo lo va necesitando. Ok. Bueno, muy bien. Mirando aquí la cámara a la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios con ese grupo de caficultores, por qué comprar ese café. Bueno, primero que todo porque queremos transmitir un precio justo hacia el caficultor y hacia sus recolectores. Detrás de nuestra marca de café hay alrededor de 50, 60 personas que están siendo beneficiadas de esto. Además es un café de altura, es de excelente calidad, donde transmitimos una acidez en la taza, una nota miel, una nota vino, que es su perfil, y porque estamos presos a entregar lo mejor de nuestros cultivos a nuestros consumidores. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden enterar de ti? ¿Cómo disfrutar esos sabores y olores? Nosotros estamos en Instagram como arroba Café Cielo Roto y hacemos domicilios a donde necesiten el café, se los hacemos llegar. Así de sencillo. Sin duda alguna. Finalmente la pregunta para el experto invitado que hoy nos está hablando de la comunicación no verbal y cómo eso aporta al mundo de los negocios, a las ventas. Bueno, mi pregunta no es tanto para esa parte comercial, sino también cómo hacer llegar a ese sector rural con el que estamos trabajando, que se vinculen con unos buenos gestos, con unas buenas prácticas, el poder producir buenos productos, tener en el mercado buenos productos. Ok. Ahora también ya tenemos clara la pregunta para Canabal y antes obviamente de que nos en el set, cuéntanos un poco más sobre esa experiencia de trabajar con esas comunidades, con esas familias que viven de ese mismo producto. A ver, yo pienso que todo es un proceso académico, un proceso educativo, donde le decís al caficultor que si haces un buen proceso, que si tienes un buen proceso, una buena calidad, finalmente va a tener una transmisión de un buen precio en el mercado. Hoy realmente el precio del café no ayuda mucho para que los caficultores lleven o sigan cultivando sus cafés. Entonces el tener un buen café, un café especial, permite que ese valor sea agregado y más cuando el productor y el consumidor así lo dicen.